Bien, jóvenes, saludándolos de nuevo. Buenas tardes a todos y espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hoy día, lunes, comenzando la semana, en lo redundante. Y bueno, vamos a comenzar nuestra tercera semana, que son relaciones angulares y líneas notables. Bien, vamos a hacer algo. Si en el caso aparece un poco distorsionado la imagen, voy a compartirles la misma presentación en la página que nos hemos quedado para que quede la idea fija y podamos avanzar lo más firme posible. Bien, bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y esto es una motivación básica de saber por qué los triángulos se utilizan en la construcción. Bien, porque son estructuras, ¿no? Son formas de las cuales nos permiten averiguar más rápido el ángulo donde se tiene que colocar esta estructura, ¿no? Para que pueda soportar cierto peso. Entonces, vamos a ir acá, por ejemplo, vamos a imaginar que esta parte, donde está mi cursor, va a soportar un peso, ¿no? Entonces, tiene que tener cierto ángulo, cierta inclinación y es más fácil tener estas figuras, ¿no? Porque tener figuras más complicadas, como un pentágono, un hexágono y etcétera, también resultan más complicadas en ese sentido y también conllevan más costo, ¿no? Por otro lado, son las únicas figuras geométricas que no se deforman cuando sufren un esfuerzo. Cualquier otra forma geométrica utilizada como estructura no sería rígida o estable hasta que se triangula. Bien, esta palabra triangular, como ya hemos podido hacer en la anterior presentación, en la anterior clase, la hemos escuchado, ¿ya? En diferentes ámbitos, ¿ya? Y, bueno, obviamente que también existe esa palabra en la parte de la matemática, ¿ya? Para los que están interesados en cuestiones de matemática computacional, entonces existe esta palabra, ¿ya? Ok, bien. Vamos a ver un poquito de las relaciones angulares. Esperemos que salgan bien. Bien, perfecto. Bien, esta primera propiedad, ¿ya?, que nos aparece en la parte izquierda de nuestras pantallas, es la archiconocida, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿ya?, es 180 grados. Bien, esto de aquí, para los que ya están habitados, es una redundancia en su cabeza, es una trivialidad, pero es importante poder mencionarlo porque va a ser justamente nuestra mayor fuerza o fortaleza, perdón, de cuando nos enfrentemos a los ejercicios, ¿ya?, y cuando veamos algunas propiedades. Bien, estas dos propiedades, justamente, que aparecen aquí, que la suma de los ángulos exteriores, ¿ya?, entonces suman 360. Bien, si ustedes quieren, solamente pueden acordarse del primero porque hacen una extensión, ¿no?, para, en esta parte del A del vértice A hacen alguna extensión para la izquierda, el vértice B hacen una extensión hacia arriba, un poco inclinado, y del vértice C hacia abajo, y utilizan el par lineal, entonces utilizarían de que sería en esta parte 180 menos alfa, 180 menos beta, y 180 menos beta. O pueden colocar otras letras y luego relacionarlas, y van a notar de que justamente la suma de los ángulos exteriores va a dar 360 grados. Bien, y ahora la relación que hay entre los ángulos interiores y exteriores, bueno, en este caso 1, que está aquí en el vértice C, ¿qué dice? En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los otros dos ángulos interiores no adyacentes a él. Bien, miren ustedes bien las premisas, ¿ya?, cómo están comenzando las propiedades. ¿Qué dicen las propiedades? En todo triángulo, ¿ok?, no está siendo particularizado para un tipo de ángulo, sino en todo triángulo. No es como el famoso teorema de Pitágoras, ¿no?, haciendo un poco, recordando, que dice que en todo triángulo rectángulo, ok, ahí coloco una restricción. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Al momento de leer las propiedades, para poder aplicarlos, entonces tenemos que ver en qué tipo de objetos o qué tipo de condiciones se necesita para que nosotros podamos aplicar esto. Bien, vamos a ver algunos teoremas adicionales. Esto también puede ser conocido por algunos, tal vez por otros no, pero es importante poder mencionarlos, ¿ok?, y darles una pequeña motivación ante eso. Disculpen que estaba sacando la hojita donde estaban las cosas. Bien, ahora, si alguien por ahí se recuerda, perfecto. Si no, vamos a recordarnos aquí un poquito. Bien, esto parece un estilo, para los que quieran tenerlo en su cabeza, tipo un pescado, ¿no?, una figura de un pescado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Los ángulos, estos que están al frente, la suma de ellos es igual a la suma de los ángulos exteriores no adyacentes a esos dos, ¿ok? Bien, ahora, alguien por ahí, si tiene el tiempo, ¿no?, porque obviamente que son varios cursos. Bien, qué cosa van a, si alguien quiere ver que la propiedad es verdad, hacemos lo siguiente, solo trazamos una línea, ¿ok?, y colocamos, bueno, en este caso yo le he colocado alfa 1, alfa 2, beta 1, y beta 2. Bien, ¿qué van a utilizar aquí? Y, bueno, primera, primera cosa para que puedan mostrar esto, primera cosa que, que van a mostrar ahí, es de que utilizar las propiedades de triángulos, la primera que mostramos, vamos a colocarle así, propiedad de triángulos, y segundo, utilizar también la, el par lineal, disculpen ahí que está un poco con retraso, por eso es que estoy haciéndolo con cuidado, ok, bien, a ver, si quieren mostrar esto, es utilizando estas propiedades, ¿ok? Perfecto, la segunda propiedad es solamente porque estamos dando estas informaciones, por lo siguiente, porque como vengo repitiendo desde la primera semana, justamente en nuestro, en nuestro examen, nos ponemos nerviosos, y a veces nos pasa, como se dice coloquialmente, nos pasa la factura, de que nos podemos olvidar, entonces para eso, nos apoyamos en deducciones, y justamente estas deducciones, o estas dos cosas, se aplican aquí para mostrar esta propiedad, porque sea el caso, de que sea un ejercicio muy abstracto, donde tenga, en el sentido de que tenga muchas letras, entonces necesitamos herramientas, ok, una de las formas de mostrar esto, bueno, he ido por este camino, para utilizar las propiedades, y, por eso, se confirma de que, y obviamente que le va a aparecer unas, unas, en mi caso apareció cuatro ecuaciones, ok, porque aparece de este triángulo, de este triángulo, luego, una ecuación más, del par lineal, donde está en el vértice D, y una ecuación, y una cuarta ecuación, donde está el vértice D, ok, perfecto, bien, ahora, si ustedes quieren mostrar también, el, esta, esta propiedad, fácil, muestren, pongan aquí algo similar, aquí yo le puse, este, bueno, pero primero vamos a leer lo que dice la propiedad, no, entonces la propiedad que nos dice, que la suma de estos dos ángulos interiores, alfa y beta, es igual a la suma de estos dos ángulos interiores, ok, esto viene a ser, vamos a relacionarlo, viene a ser como las alas de una mariposa, ¿no? Bien, y si no recordamos, entonces, para eso, colocamos, nuestro, perdón, aquí vamos a colocar la otra letrita, ya, y esto, vamos a colocarle, Z, ¿ya? Para que no se confunda, pero, bien, ahí que utilizamos las cuestiones de mirar este, el triángulo ABC, ABD, suma de los ángulos interiores, y luego suman los ángulos interiores de ACD, ok, y justamente muestran esta propiedad, ok, perfecto, ¿están entendiéndose ahí? ¿o tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? Bien, ok, muy bien, muchas gracias jóvenes, ok, vamos a, a ir a esta tercera propiedad, bueno, esta tercera propiedad, es, solamente la aplicación de la primera, lo único que van a hacer, es lo siguiente, pero, bueno, antes de eso vamos a leerla, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La suma de los, de esta figura, ¿no? Tenemos una figura, de cuatro lados, entonces, la suma, de estos dos ángulos interiores, es igual a la suma de los dos ángulos exteriores. Bien, y si ustedes quieren aplicar la primera propiedad, entonces, hacemos lo siguiente, entendemos, perdón, vamos a dibujarlo mejor, si no se va un poquito mal, uff, bien, ahí, ok, entonces, aquí aplicamos, el par lineal, entonces, aquí, es 180, menos beta, y me falta un ángulo interior, entonces, aquí lo completo, 180, menos, el gata, bien, y aplico la primera propiedad, que me dice, que la suma de estos dos, esto más esto, entonces, me da 180, menos gamma, más alfa, es igual, a 180, menos beta, más theta, entonces, ustedes se dan cuenta, que estos 180, se desaparecen, y luego, el gamma, acompaña al theta, sumando, y el beta, acompaña al alfa, sumando, y justamente, tienen esta propiedad, ok, perfecto, y, para la última propiedad, hacen, algo similar, trazan una línea, de A hasta C, ya saben por qué, la existencia de esa línea, por el postulado, que tenemos dos puntos, y por eso, cruza, una línea, y ahí, completan con alfa 1, y theta 1, y, hacen la suma, de los ángulos, y justamente, les va a quedar, esta propiedad, ok, eso es, un pequeño ejercicio, que ustedes van a hacer, perfecto, bien, vamos a ir, vamos a presentar, lo que son, las líneas notables, bien, esto, ya ha sido, tratado, no, en nuestros, nuestros cursos, en la escuela, ya, o tal vez, alguien nos ha hablado, de estos, de estas líneas notables, entonces, vamos a, a ver aquí, la primera línea notable, que se nos presenta, claro, como no, señorita, ok, bien, ok, yo creo que, 5, 4, ya está, ok, de nada, señorita, perfecto, entonces, qué es lo que nos dice, o cuál es la, el concepto, o la definición de segmento, dice, de seviana, es un segmento que une, un vértice, con un punto cualquiera, del lado opuesto, o de su prolongación, bien, la primera parte, es la que está, en línea en rojo, el, porque el triángulo es, ABC, C, entonces, la seviana, interior relativa, al lado AC, se representa así, desde el vértice B, hasta el lado, AC, que cae en el punto, que se va a denotar, con el punto D, y cuando es exterior, ya, la segunda parte, o, o de su prolongación, significa que está, en esta parte del exterior, o sea, parte, en este caso, desde el vértice B, hasta este punto, donde se ha prolongado, esta recta AC, o este segmento, se ha prolongado hasta E, y justamente ahí, es donde se intersectan, y ahí, es donde cae, la seviana, exterior, relativa a AC, ok, entonces, la seviana, puede caer así, o, puede extenderse para acá, para el otro lado, para la izquierda, o sea, aquí se está extendiendo, para la derecha de C, pero puede extenderse, para la izquierda de A, y también, puede extenderse, ya, y aquí está, cayendo más, más al punto, más cercano al vértice C, entonces, también puede caer, más cercano al punto A, esto de aquí, es, es esencial, en algunos ejercicios, ¿no?, porque, como, con esto, nos da libertad, de que, de que nosotros podemos, trazar cualquier línea, de tal forma, que tenga una característica, tal vez que, te comparta, la misma inclinación, tal vez que, tenga cierta característica, con este ángulo, en fin, o sea, dependiendo del ejercicio, también, ok, entonces, ahora tenemos una segunda, en una segunda línea notable, que es la altura, la cual es un segmento perpendicular, o sea, que forma un ángulo de 90 grados, vamos a ver, a un lado, trazado, desde el vértice, opuesto a él, en el triángulo ABC, que sucede aquí, en el triángulo ABC, tenemos dos ángulos, dos triángulos, un acutángulo, donde, sus ángulos son, estrictamente, están entre 0 y 90, y, un octusángulo, donde uno de ellos, está entre 90 y 180, ¿no? Entonces, la altura, como dice el concepto, es un segmento, que cae perpendicular, a un lado opuesto a él, ok, perfecto, la altura, puede también partir del vértice A, e ir para el lado BC, bueno, aquí me olvidé mencionar, que la seviana, también puede salir, desde el vértice A, o del vértice C, ya, no necesariamente, es una línea cualquiera, hablando coloquialmente, bien, en el caso de que fuese, un triángulo octusángulo, sucede esto de aquí, lo siguiente, aquí hacemos una prolongación, ya, en el caso, eh, asociada, ¿no? Vamos a llamarlo así, al vértice, donde está el ángulo, que, eh, está comprendido entre 90 y 180, y, justamente, desde el punto que está, en este caso, el punto B, ya se prolonga, o se asocia a una línea, que es la altura, ok, bien, ahora, vamos a, a presentar, esta, esta línea, que se llama mediana, ok, ok, como no, bien, si señorita Alexia, eh, bueno, ok, tenemos la mediana, bueno, la mediana, es un segmento, que se une, de un vértice, con el punto medio, del lado opuesto, bueno, esto de punto medio, ya lo hemos visto, desde la primera semana, ¿no? Ok, entonces, en particular, tanto la altura, como la mediana, eh, son, son, sebianas, ¿no? Pero, con ciertas características, en el caso de la altura, esta línea va a formar, un ángulo de 90 grados, con la línea, con la línea opuesta, al vértice, donde parte, y, la mediana, va a dividir, en dos partes iguales, a, donde se soporta, o donde cae, el, donde cae esta línea, ok, bien, entonces, lo vamos a, a denotar, ¿no? Y va a tener esa característica, bien, ahora, la mediatriz, no viene a ser, una se viene en ese, en ese sentido, ¿por qué? Porque no está partiendo del vértice, pero es una línea, que junta, la característica de la altura, como, de la, de la mediana, ok, y ahora, eh, la pregunta, natural, ¿no? Es que, hay algunos triángulos, bueno, en los isósceles, o los equiláteros, donde, eh, la mediana, esa altura, ¿no? Eh, bueno, la altura resulta ser una mediana también, ¿no? ¿Ya? Y, junta esas dos características, ¿ya? Esos son casos particulares, donde, eh, esa, esa sediana, vamos a llamarla así, eh, tiene esas dos características, que son importantes. Bien, entonces la mediatriz no necesariamente va a partir de un vértice, sino es una línea, ya que corta al lado, por ejemplo, en este caso, AC, lo parte en dos, pero de forma perpendicular, ok, bien, ahora, vamos a, a ver, unas, unas propiedades, ok, vamos a ver, perdón, vamos a ver unas, unas líneas, todavía las propiedades son las siguientes, bien, estas son importantes, también, ¿no? Ojo, aquí, esto también viene a ser una sediana, solo, que, aquí, ya está teniendo otra función, ok, es un segmento que biseca, o sea, parte en dos lados iguales, un ángulo interior, en este caso, lo hemos denotado con alfa y alfa, ok, y aquí también viene a ser una, una sediana, ¿no? Porque justamente está partiendo del vértice B, y de la, y se está juntando, o está teniendo intersección al punto E, con la prolongación AC, ok, entonces, la bisectriz exterior, es un segmento que biseca, el ángulo exterior, ok, en este caso, el ángulo exterior del vértice B. Bien, ahora tenemos unos ángulos determinados por bisectrices, bueno, y no aparece, pero yo les voy a compartir, en este caso, las propiedades, ya, vamos a, para que nos quede, claro, en ese sentido, bien, todos logran ver esto, ok, perfecto, vámonos directamente a, ya todo esto lo hemos presentado, la bisectriz interior y la bisectriz interior y la bisectriz exterior, ok, vamos a ver los teoremas, ok, tenemos una bisectriz, en este caso, tenemos una bisectriz que parte del ángulo, ya, B, A, C, o del vértice A, bien, y tenemos otra bisectriz exterior al vértice o al ángulo B, C, A, o en este caso al vértice C, que vamos a llamar, Z, y Z de estas dos particiones, bien, y aquí se va a formar un ángulo, X, ok, bien, y vamos a colocar un ángulo beta, ya, que vamos a ver cómo es que se relaciona X con beta, bien, esta propiedad nos dice, que si tenemos un ángulo, una bisectriz interior y una bisectriz exterior, ya, entonces, la relación que hay de X, con el otro ángulo, o sea, este X es la formación de las dos bisectrices, ya, es el ángulo que se forma entre las dos bisectrices, hablando propiamente, se relaciona con el otro ángulo que no ha sido tratado con beta, de esta forma, ok, y nos dice que X es igual a beta sobre 2, ok, esa es la parte importante de nuestro asunto, y si ustedes quieren mostrarlo, cómo es que se cumple, que X es igual a beta sobre 2, completa en esta parte del ángulo C, en la parte interior del triángulo ABC, y ustedes saben que por par lineal, le va a aparecer 180 menos 2 theta, ok, entonces, de ahí, ustedes se fijan de que justamente, el triángulo ABC, la suma de los ángulos interiores, da 180, y del triángulo ACE, también da 180, entonces, ahí justamente tienen unas ecuaciones, donde aparecen los dos alfa, y aparece el número theta, entonces, pueden ustedes, relacionarlo de esa forma, y justamente, le va a aparecer esta relación, ya, de otra forma, lo pueden relacionar también, alfa más X, es igual a theta, ya, es otra forma de hacerlo, entonces, ustedes tendrían, la suma de los ángulos interiores de ABC, del triángulo ABC, y, que alfa más X, es igual a theta, ok, pueden hacerlo eso, y justamente, le va a quedar esta información, bueno, vuelvo a repetir, de que hay ejercicios que, justamente, nos piden relacionar, y no tienen ningún, algo, una cantidad, o un número asociado, sino que tienen letras, entonces, para eso estoy mencionando estas cosas, bien, nuestro segundo teorema, relaciona, dos bisectrices interiores, en este caso, hay una bisectriz, que parte del ángulo, del ángulo, BAC, ya, o del vértice A, y otra bisectriz, que, parte del ángulo, BCA, ok, la letra que va al medio, ya, es justamente, donde se está formando, en este caso, está llamando BCA, ok, ahí, también parte una bisectriz, y las dos se encuentran, en el punto Y, ok, entonces, ahí se forma, un ángulo, que lo vamos a denotar, con X, ok, y, obviamente, aparece, o existe un ángulo, llamado beta, en el vértice B, o, el ángulo, CBA, A, y, ¿cómo es que se relacionan ellos, de esta forma, X, es igual, a 90 grados, más, beta, sobre 2, bien, si ustedes quieren entrar, a mostrar, de que justamente, este es verdad, o que la relación, de X y beta, es esta, bien, emplean, por eso es que menciono, y vuelvo a repetir, que la primera propiedad, que la suma, de los ángulos interiores, es 180, es fundamental, para mostrar, estas propiedades, entonces, ustedes, ¿qué hacen? Suman, alfa, más X, más theta, es igual a 180, ese es en el ángulo, A y C, en el triángulo, A y C, perdón, y luego, miran el triángulo, A, B, C, los ángulos interiores, 2, alfa, más beta, más 2 theta, nos da, justamente, 180, bien, hacen, resuelven, esas ecuaciones, y justamente, les va a quedar, que, X es igual a 90 grados, más, beta, sobre 2, ok, lo estoy mencionando, porque ya hemos hecho, las motivaciones, con las otras, en las propiedades anteriores, y en la, propiedad número 3, relacionan, aquí ya hemos relacionado, una, en la primera, hemos relacionado, una, bisectriz interior, con una exterior, en la segunda, 12, dos interiores, entonces, en la tercera, vamos a relacionar, dos, bisectrices, exteriores, ok, en este caso, vamos a tener, un, una bisectriz, exterior, en el, vértice B, ok, y en el, vértice C, en el primer caso, vamos a llamar, de alfa, y alfa, y luego, en el otro, va a partir, teta, y teta, bien, y tenemos el ángulo, X, que es formado, por estas dos, bisectrices, exteriores, y tenemos un ángulo, beta, ok, entonces, la relación, de eso, de esos dos ángulos, que no, que no se han, tocado, por decirlo así, son, beta, y X se relacionan, o X y beta, se relacionan, de esta forma, bien, como hemos, hecho la información, para los dos anteriores, la primera cosa, que van a utilizar, es lo siguiente, es, par lineal, entonces, van a complementar, el ángulo interior, en el vértice, B, va a ser, 180 menos 2 alfa, y en el vértice, C, 180 menos 2 teta, utilizan el hecho, de que, beta, más 180, menos 2, alfa, más 180, menos 2 teta, es igual a 180, y luego, utilizan de que, alfa, más X, más teta, vale 180, tienen una ecuación, resuelven esa ecuación, eliminan los alfas, y los tetas, y, justamente, les queda, esta, esta relación, de X, con beta, ok, perfecto, vamos a, a proseguir, en nuestra, bien, tienen alguna pregunta, ahí, con las propiedades, pues está, estamos, estamos bien, muchas gracias, jóvenes, entonces, vamos a, ok, sí, joven, Richard, Richard, ok, bien, lo que sucede, es lo siguiente, en, en el, primera, en la primera propiedad, o el primer teorema, utilizamos, para mostrar esto, utilizamos, el par lineal, en primer lugar, en el vértice C, en el interior del triángulo ABC, que, quedaría, 180, menos 2, theta, entonces, utilizamos el hecho de que, 2, alfa, más beta, más 180, menos 2, theta, nos va a dar, 180 grados, y además, podemos utilizar de que, alfa, más x, es igual a theta, y entonces, reemplazando, nos va a quedar de que, esas dos ecuaciones, ¿no? tenemos que resolverlas, ya, lo estoy mencionando, ¿por qué? Porque justamente, eso es lo que, nos va, nos va a permitir, a, tener un poco más de, de intuición, al momento de resolver los ejercicios, ¿quedó claro, joven Richard Mackey? ¿no? De nada, joven, muy bien, vamos a, los que ustedes, esperaban, a los ejercicios, bien, eh, para mencionarles, eh, el ejercicio 1, ya, el ejercicio 1, ustedes van a utilizar, suma de ángulos interiores, ¿ok? Resuelven ecuaciones, y, justamente, les va a aparecer, esa, esa parte, ¿ok? Sí, justamente sale la, bien, perfecto, vamos a, a ver nuestro ejercicio, número 2, ¿ok? Que, ya ahí necesitamos, las herramientas, de los ángulos, interiores, y ángulos exteriores, ángulos exteriores, para poder resolver, esta parte, ok, vamos a presentar, nuestro ejercicio, ¿sí? muy bien, joven Víctor, y muy bien, señorita Lucy, con respecto a la 1, muy bien, los felicito, perfecto, entonces, tenemos esa alternativa, si tenemos, si nosotros miramos bien, tenemos dos triángulos, uno, ¿no? como fuese, con un espejo, como si fuese un lago, como ustedes quieran extraerlo, como ustedes quieran relacionarlo, bien, entonces, tenemos lo siguiente, ya, tenemos que, tenemos dos triángulos, ABC, y tenemos que, el triángulo rectángulo, ya, hay una formación, de 90 grados, aquí en el vértice B, en el triángulo ABC, y, tenemos un, una variable X, o ese es el ángulo, que nos piden, ayer, en el vértice D, del triángulo ACD, ok, para que se vea mejor, lo hemos trasladado aquí, y aquí vamos a comenzar, a trabajar en nuestra solución, bien, tenemos, dos ángulos exteriores también, ok, tenemos, en esta parte, cuatro alfa, y alfa, y aquí tenemos, cuatro beta, y beta, bien, ahí hacemos una prolongación, sabemos que por par lineal, si hago la prolongación, si en esta parte, el interior, es 90, entonces, ese ángulo exterior, en el vértice B, también va a ser, 90 grados, bien, entonces, que es la primera cosa, que utilizamos, utilizamos, la suma de, ángulos exteriores, en este caso, olvidémonos, de la parte, que está abajo de, de la parte, ADC, solamente nos vamos a concentrar, en ABC, ok, en esta parte, justamente, entonces, cuál es la información, que nos dice, todo este ángulo, exterior al vértice A, cuál es, alfa más alfa, son términos semejantes, nos da 5 alfa, en la parte, del vértice C, son, A4 beta, más beta, nos da 5 beta, y en esta parte, que está el cuadradito, es 90 grados, todo eso, nos da, como resultado, de la suma, 360 grados, ok, resolviendo, esto, pasando, el 90, a restar con 360, nos queda, 270, colocando, el factor común, fuera, que es 5, entonces, nos quedaría, 5 veces, alfa más beta, y ese 5, pasa a dividir, y nos queda, justamente, 54 grados, que vale, alfa más beta, bien, ahora, cuál es, lo que vamos a hacer, utilizar, ángulos opuestos, por el vértice, entonces, vamos a pasar, toda esa información, que tenemos, de alfa y beta, a el triángulo, ADC, ok, y, análogamente, hacemos, con, nuestro ángulo, beta, y utilizamos, solamente vemos, nos olvidamos, de la parte de arriba, y solamente vemos, el triángulo, ADC, y utilizamos, la suma, de los ángulos interiores, en el triángulo, ADC, el cual nos da, que alfa más beta, más X, es igual a, 180, pero tenemos, que la información, de que, alfa más beta, es, 54, bien, despejando, nos queda, de que X, vale, 126, muy bien, joven Álvaro, la respuesta es, la B, ha quedado claro, jóvenes, este ejercicio, ok, como no, ok, vamos a, a repetir, una vez más, ejercicio, ok, para que nos quede claro, y podamos avanzar, pero ahora, lo vamos a repetir, un poquito más rápido, para que, sí, sí, señorita Alexia, sí, pero, lo que pasa, es que íbamos a encontrar, una relación entre, alfa, beta, X y 90 grados, entonces, eso sería casi, al final, ¿no? después que habíamos encontrado, cuánto vale, o cómo se relaciona, alfa y beta, la pregunta número uno, sale la respuesta, A, ok, bien, vamos a, sí, ok, bien, vamos a, a observar esto, lo que hemos hecho, es lo siguiente, de nada, señorita Nicol, lo que hemos hecho, lo siguiente, hemos prolongado, el vértice B, o la, el segmento de recta AB, como ustedes lo quieran, llamar, entonces, y ahora hemos, sumado los ángulos exteriores, solamente de este triángulo, ABC, sumamos los ángulos exteriores, quien sería, 4 alfa más alfa, sería 5 alfa, más 90, que es este cuadradito, más 5 beta, ok, entonces, todo eso nos da como resultado, 360, por nuestro, nuestro teorema, bien, despejando, entonces, 360, este 90 pasa, aquí, ok, y nos sale, 360 menos 90, sale, 270, bien, ahora tenemos, que 5 alfa, más 5 beta, es igual a 270, entonces, tenemos término en común, tenemos, que es el 5, entonces, lo sacamos, nos queda, 5, veces, la suma de alfa, más beta, ok, y eso nos da, 270, ok, vamos a, voy aquí a, a ver, vamos a intentar anotarlo, voy a, voy a abrir la otra diapositiva, para que puedan, para que puedan entender un poco, ok, bien, vamos a, a intentar encontrar una parte en blanco, bien, entonces, lo que hemos hecho aquí, es lo siguiente, no, en esta parte, a ver, en esta parte, tenemos de que, 5 alfa, más 5 beta, es igual, a 270, perdón, bien, entonces, saco, el factor común, que es 5, y, coloco alfa, más beta, es igual a 270, entonces, este 5, lo voy a dividir, y, tenemos de que, alfa, más beta, es igual a, 54, disculpen, que está, un poco retrasado, por eso, ok, ok, esa es la, ok, de nada, joven, ok, perfecto, bien, exactamente, señorita Nicole, muy bien, vamos a, entonces, todo eso está, ya está, claro, y vamos a pasar, a nuestro ejercicio, número 3, a ver, los que ya están, adecuados, vayan intentando la 3, si no, nos van a acompañar, me van acompañando, aquí en la explicación, ok, bien, eh, sí, muy bien, muy bien, Álvaro, muy bien, sí, sí, señorita Alexia, perfecto, los felicito, los que no, los que todavía no, los que todavía no, no nos estamos adecuando, entonces, vamos a, a seguir, y vamos a intentar, ok, perfecto, aquí tenemos en la figura, se muestra un esquema de tuberías interconectadas, de tal manera que la tubería, puse, en este caso, la parte de abajo que está en plomo, mide 5 metros, si PQ, si PQ es la partecita, que está aquí, está, está diagonal, y QC, son iguales, ok, esta partecita donde está la tubería, hay en la longitud de la tubería, que se debe instalar en BP, entonces nos piden la parte superior, bien, vamos a, a extraernos un poquito, y vamos a imaginar, que es, el conjunto de esas líneas, ok, bien, que es lo que, tenemos que ver aquí, es mirar con mucho cuidado, esto, estas cosas, ok, la primera cosa, vamos a repartir nuestra información, ya, y, claro, claro, joven Aarón, no se preocupe, vamos a tomar una captura, y, luego dejo de compartir, para que, también, este, esté la otra información, que habíamos hecho, esa pequeña cuenta, anterior, no se preocupe, bien, ponemos las primeras informaciones, ponemos de que, PQ, es igual a QC, y QC mide 5, ya, entonces, ahí colocamos esas informaciones, bien, y, colocamos, sí, solamente un momento, termino de explicar este ejercicio, y, nos vamos con, para que puedan capturar, ok, no se preocupe, para no perder la hilación, ni la idea, bien, y colocamos X, como esa, esa, se acostumbra, no, colocar la incógnita, en BP, ok, entonces, ahora utilizamos el teorema, del ángulo exterior, en el triángulo ABC, C, bien, miren, solamente, A, B, y C, olvídense de la línea, que está, en BQ, y olvídense de la línea, de, PQ, solamente ese triángulo, y miren, qué, qué ángulo, se forma aquí, en el triángulo, en el ángulo exterior, al vértice B, se forma 40 grados, entonces, eso, qué información nos da, de que la suma, de los otros dos ángulos, de los vértices, que no son adyacentes, tanto del vértice A, como del vértice C, la suma de esos dos, deben dar, 40, pero ya tengo 20, entonces, el otro debe ser 20, para completar, 40 grados, ok, y justamente, todo lo que hay hablado, es, lo que está pintado ahí, en ese, triángulo, de ese color, ya lo que está sombreado, solamente, si entres en eso, entonces, en este caso, le hemos denotado, como el ángulo, o la medida del ángulo, B, C, A, ok, B, C, A, y más 20, nos da el 40, que está aquí arriba, ok, eso implica, de que, la medida del ángulo, B, C, A, es 20, y justamente, está ahí, ok, muy bien, muy bien, joven Álvaro, muy bien, siguiendo con esa lógica, entonces, el triángulo, ahora miramos el triángulo, B, P, C, el triángulo que está arriba, ok, el que está arriba del sombreado, nos olvidamos de la recta, P, Q, y tenemos, un ángulo exterior, 80, y los otros dos ángulos, que no están interviniendo, que no son adyacentes, entonces, por el teorema del ángulo exterior, tenemos que, el ángulo, o la medida del ángulo, B, C, P, B, C, P, más 40, nos debe dar 80, ok, entonces, ahí lo completamos, ¿qué es lo que hemos conseguido? hemos conseguido mostrar, de que, el triángulo, P, Q, C, P, Q, C, es equilátero, y por qué, me van a preguntar, por qué, por lo siguiente, voy a dejar de compartir, aquí, ok, y voy a mostrar, y ahorita vuelvo al otro, por el siguiente hecho, ya, vamos a terminar, y luego, luego hago la cuenta, aquí, ya, vamos a compartir aquí, perdón, vamos a, disculpen esto, que está, no, esto de aquí, ok, bien, vamos a indicarlo aquí, bien, miren solamente el triángulo, Q, P, C, solamente ahí, olvídense de esta línea, que pasa por B y C, ok, el, vértice, C, el ángulo, mide 60 grados, ok, antes de eso, bien, entonces, el, vértice P, va a ser 60 grados, también, ¿por qué? porque al mismo lado, mismo ángulo, ok, ahora, utilizamos, el teorema, de los ángulos interiores, que nos dice, que la suma de los ángulos interiores, mide 180, entonces, si ya tenemos, en el triángulo, Q, P, C, el vértice C, mide, 60 grados, ya, por el teorema que hemos presentado, la semana pasada, el vértice P, también mide 60 grados, ¿por qué? vuelvo a repetir, al mismo lado, mismo ángulo, y luego, por el teorema de ángulos interiores, tenemos, que el vértice Q, va a ser 60 grados, y de nuevo, utilizando, al mismo lado, mismo ángulo, entonces, por eso, deducimos, de que el triángulo, P, Q, C, es, equilátero, ok, así, tenemos de que P, C, es 5, ok, y, ¿qué tenemos? tenemos de que, el triángulo, B, P, C, B, P, C, ok, es, isósceles, miren solamente, el triángulo que está arriba, olvídense de la línea, P, Q, al mismo lado, mismo ángulo, ok, si a este 40 le corresponde 5, a este 40 también le va a corresponder 5, justamente, es lo que está, ensombreado en color rosa, ok, y eso implica de que el X va a valer, 5, y la respuesta es, la C, ok, ¿tienen alguna pregunta al respecto a él? bien, bien, sí, vamos, vamos a ir de nuevo, joven, Brigham, ok, vamos a ir de nuevo, ok, sí, sí señorita Alexia, no hay, no hay problema alguno, siguiendo las, las, eh, cuestiones lógicas, entonces, no hay, no hay problema en ese, en ese sentido, bien, antes de explicar de nuevo, vamos a hacer, vamos, aquí, para que ustedes puedan hacer la captura, y repetir todo con más tranquilidad, ok, ok, perfecto, bien, yo creo que han hecho la captura, y ok, vamos a explicar ahora aquí, vamos a explicar paso a paso, ya, vamos a explicar paso a paso, lo que, sucedió en nuestro ejercicio, pero ahora de una manera un poquito más rápida, ok, vamos a retroceder, bien, como les dije al principio, vamos a hacer un poco de extracción, y que todo esto de aquí, se forme líneas, vamos a asociar líneas, ok, y vamos a olvidarnos de esta figura, que puede ser un poco chocante al principio, pero vamos a transformarlo en líneas, ok, ahora, vamos a colocar las informaciones, que PC y QC son iguales, pero QC vale 5, entonces, tenemos esa información, y la otra cosa que le vamos a colocar, es de que X, va a ser en la longitud de BP, entonces, tenemos, vamos a aplicar el teorema del ángulo exterior, en el triángulo ABC, justamente donde está, donde está, todo sombreado, en estos momentos, nos olvidamos un ratito de este, de este, de esta línea, como les digo, BP, BQ, y, y QP, ok, entonces, utilizamos el, teorema de ángulos exteriores, y tenemos de que, este vértice, este ángulo que está en este vértice, más este ángulo que está en este vértice, no debe dar 40, que justamente está traducido aquí, ok, y no sale de que, la medida del ángulo, BCA, o, el ángulo que está aquí en el vértice C, del triángulo ABC, mide 20 grados, bien, como está ahí, entonces, ahora aplicamos de nuevo, el teorema del ángulo exterior, en donde, en el triángulo, BPC, ok, entonces, en eso, vemos de que, tenemos un ángulo exterior, olvídense de la línea, PQ, ok, y tenemos un ángulo exterior, que es 80 grados, en el vértice P, entonces, en el vértice, B, más el vértice C, en este triángulo, nos debe dar la suma, 80 grados, pero ya tenemos 40, entonces, nos faltaría, completar con 40 grados aquí, y justamente, esa es la información, escrito en estos términos, lo que, les he mencionado, y justamente, va aquí, de nuevo, olvídense de la línea PQ, ahí la vamos a utilizar, fíjense, ahorita, en el triángulo, BPC, bien, observamos, de que el triángulo, PQC, es equilátero, ok, miren lo siguiente, vamos a, miren lo siguiente, vamos a hacerlo rápidamente, aquí, solamente en el triángulo, centras en el triángulo, PQC, tenemos, ¿qué cosa? De que si esto es 60, y yo tengo de que PQ, y QC, son iguales, entonces, en el vértice C, de este triángulo, que está aquí, donde están las tres líneas rojas, mide 60, entonces, esto también mide 60, y por la suma, de los ángulos interiores, perdón, debe medir 180, entonces, 60 más 60, va a 120, para que complete a 180, nos suelta 60 grados, y tenemos, de que al mismo lado, mismo ángulo, ok, entonces, si esto, QC, vale 5, y PQ, también vale 5, ya por información, que tenemos del problema, entonces, PC, vale 5, pero ahora, mirando, el triángulo, B, PC, nos olvidamos un ratito, de esta línea, PQ, mirando, son equilates, es un triángulo, perdón, isósceles, perdón, es un triángulo isósceles, eso, ¿qué quiere decir? Que al mismo lado, mismo ángulo, si aquí, a este 40, le corresponde 5, entonces, a este 40, le va a corresponder 5, ok, ¿quedó claro jóvenes? Ok, bien, perfecto, entonces, con esas anotaciones, si es importante, poder, mirar, con calma, eh, hagan la captura, ok, para poder, este, poder, avanzar, en los siguientes ejercicios, y, nosotros, este, vamos a hacer, lo, lo siguiente, ok, eh, bien, el anterior, sí, cómo no, a ver, ahí tienen el anterior, hagan la captura, por favor, sí, cómo no, los que no, los que me están escuchando, y no han tomado la captura, o no han hecho los apuntes necesarios, del ejercicio 2, aquí está, para que le puedan hacer la captura, ok, bien, vamos, vamos para un siguiente ejercicio, vamos para un siguiente ejercicio, vamos para un siguiente ejercicio, hasta las 5 y 5, sí, muy bien, señorita Lucy, muy bien, bien, la 4, al momento que vuelvan, les voy a dar las indicaciones, de qué es lo que tienen que utilizar, ok, para que ustedes puedan, puedan intentarlo, ok, solamente utilizan ángulos internos, bien, nos estamos encontrando, dentro de, eh, a las, 5 y 5, ok, la 4, te sale, ok, a ver, te sale la, 20, no, sale, 18, sí, muy bien, sí, muy bien, joven Álvaro, muy bien, señorita Lucy, qué bueno que estén intentando, los felicito, bien, nos encontramos de aquí, a las 5 y 5, ok, bueno, vamos a continuar, con, nuestro ejercicio, número 5, número 5, el bueno, lo habían intentado, ok, ok, en primer lugar, tenemos una, una figura, ¿ya? bien, vamos a responder a la señorita Alexia, sí, tenemos, utiliza el, la suma de, el teorema de suma de ángulos internos, en el triángulo rectángulo ABC, y, luego, tienes la otra información, que en el triángulo AD, ¿ya? utiliza la suma de ángulos, te quedan dos ecuaciones, en la primera ecuación, te va a quedar 3X más alfa, igual a 90, y en la segunda, te va a quedar 2X más 4 alfa, igual a 180, entonces, de ahí, deduces que, tienes, el ángulo X, 18, en la 5, muy bien, sí, sale 60, de nada señorita Alexia, muy bien, joven Álvaro, ok, vamos a, hacer esto, lo más, diáctico posible, para que, para poder entender, bien, perfecto, vamos a hacer este ejercicio, dice, en la figura se muestra un dron, que está a una altura, ya, que en esto va a denotar como VH, de 90 metros, desde el punto A y C, se le observa, con ángulos de elevación, de 80, y 20 grados, siendo de, siendo que, AH, Q y C, son colineales, o sea, que están en la misma línea, un joven lleva una cámara, aquí falto, lleva una cámara fotográfica, que hace capturas de imágenes, desde el punto B, haciendo barrido, HQ, Q, si BQ, es bisectriz, del triángulo ABC, o sea, más grande, hay la medida del ángulo de elevación, del visor ubicado en Q, ok, la solución es lo siguiente, primera cosa, que vamos a hacer, vamos a extraernos, vamos a, denotar, aquí las, las cosas, ya, y vamos a, asociarlo a líneas, como ya estaba antes, sino que ya vamos a olvidarnos, de algunas cosas, como el drone, y la parte que está del piso, ok, primera información, BH, vale 90 metros, segunda cosa, que el ángulo de elevación, desde el punto A, es 80 grados, y desde el punto C, es 20 grados, y nos piden, el, el ángulo de elevación, desde el punto Q, ok, entonces, la primera información, que tenemos, del, la primer, del primer triángulo, ya en este caso, va a ser triángulo rectángulo, tenemos de que, el ángulo de 90, en el triángulo, vamos a llamarlo así, vamos por partes, A, B, H, A, en el vértice H, va a ser 90, por par lineal, porque ya tenemos 90 grados aquí, y para, el otro lado, también va a ser 90 grados, ok, además, tenemos de que, la medida, del, ángulo, A, BH, es 10 grados, ¿por qué? porque ya tenemos 90, en este lado, en H, tenemos 80, en el vértice A, entonces, para complementar, que la suma, de los ángulos interiores, de un triángulo, debe ser 180, entonces, nos falta que sea, 10, y justamente, es, ese ángulo, bien, vamos a colocar, ángulo alfa ahí, dentro del triángulo, del triángulo rectángulo, BHQ, ok, eh, ¿en cuál ejercicio, joven, Brigham? sí, vamos a, vamos a comenzar, a, no, está un poquito lejos, ok, pero vamos a ver, vamos a ver, si coincide la respuesta, ok, porque estamos aquí, para aprender, esto es nuestro entrenamiento, y nuestro, nuestro punto fuerte, va a ser el examen, no hay problema, si, si fallamos, es importante intentarlo, ok, más bien, les agradezco, que estén intentando, bien, ahora, tenemos de que, BQ, es bisectriz, del triángulo rectángulo, ABC, o sea, el triángulo más grande, olvidémonos de esta altura, BH, bien, entonces, el ángulo, que se forma en el vértice, B, o que se va a partir, va a ser 10A, más 10A, más 10 alfa, ok, esa es la primera información, que nosotros, vamos a, bueno, la segunda información, que vamos a obtener, por ser bisectriz, ok, vamos en, vamos a mirar, ese triángulo rectángulo, ya, vamos a mirar, ese triángulo rectángulo, BHC, que nos dice, nos dice, lo siguiente, nos dice, que la, la, la suma, ya, de estos tres, va a ser 90, pero en los triángulos rectángulos, hay una característica, que la suma, de los otros dos ángulos, debe dar 90, ok, entonces, en este caso, o ser, complementarios, ok, muy bien, muy bien, eso es, lo felicito, eso es, eso es, es estupendo eso, bien, entonces, resolviendo esa ecuación, y teniendo en cuenta, de que, 2 alfa, más 10, más 20, que nos da, 2 alfa, más 30, igual a 90, eso implica, que alfa, vale, 30, bien, ahora nos falta, una última parte, para encontrar el x, mirar este triángulo, bien, mirando este triángulo rectángulo, entonces, sabemos de que, ya como les dije anteriormente, que en los triángulos rectángulos, hay una propiedad, que es muy particular, que es la suma, de los otros dos ángulos, ya, que no forman 90, es 90, ¿no? para hablar, en un término coloquial, bien, entonces, tenemos de que, alfa, más x, vale 90, pero ya, alfa tiene un valor, que es de 30, entonces, despejando, tenemos de que, x vale, 60 grados, bien, vamos a, a repetir, señorita Melanie, ok, vamos a repetir, eh, vamos a repetir, porque es que sale 10, ok, perfecto, voy a ir aquí, y vamos a, a ir a esta parte, vamos a ver, por qué sale 10, bien, tenemos la siguiente información, solamente mire, esta, esta información, nada más que está aquí, donde está 10, ok, tengo, el triángulo rectángulo, BHA, entonces, tengo, por un lado, tengo 80, más 90 grados, todo está en grados, más, la medida, del ángulo, A, B, H, ¿cuánto me da eso de aquí? esto me debe dar, igual, estoy colocando el igual aquí abajo, porque no, no me alcanza el espacio, va a ser igual, a, siento, voy a escribirlo un poquito más pequeño, ¿ok? 80, más, 90, ¿de dónde sale ese 90? justamente, no es el 90, 90 metros de aquí, sino que es el ángulo de aquí, ¿ok? que sale por par lineal, se cae 90, para complementar los 100, para, lo que falta para 180, no complementa, sino para, lo que falta para 180, falta 90, ¿ok? entonces, más, más, la medida del ángulo A, B, H, es igual, a 180, bien, aquí tengo 170, 170, más, menos 180, me va a dar, que la medida, del ángulo, B, va a ser, 10 grados, ok, a ver, muy bien, muy bien, eso es, muy bien, ok, ok, muy bien, eh, vamos a, ok, muy bien, todo claro, en este ejercicio, a ver, tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna parte, no han entendido, ok, ABC, a ver, no hay contradicción, o sea, ABC es 90, pero no puede ser 90, no, cuando hice esta afirmación, de que este 90 de aquí, que justamente, que está en azul, es del 90, la medida de la altura, cuando dije, no es este 90, este 90, porque es 90 metros, ok, vamos a indicarlo aquí, para que cuando hagan la altura, no se confunda, ya, vamos aquí, este 90, 90 metros, ok, 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 sí, muy bien, joven, marzo, si, la 4 es 18, entonces, en este caso, en este caso, sí, solamente era por una cuestión, de, problema, y todo eso, no, o, si quieren sacarlo, por otro lado, tal vez, pueda, pueda salir, ok, claro, si pueden tomarlo como un distractor, porque a veces, a veces pasa, no, que, que tenemos, información, y tenemos que escoger solamente lo necesario, ok, vamos a, pasar a nuestro, ah, no, no, no te preocupes, joven Álvaro, no se preocupe, está bien, es bueno preguntar, porque como les digo, es importante, poder, esto es, tómenlo como un entrenamiento, y en el entrenamiento, vamos a fallar muchísimas veces, entonces, es necesario, poder corregir, y llegar con la mínima cantidad de errores, para, para nuestro examen de emisión, ok, vamos a, a ver esto de aquí, bien, entonces, ya tenemos la pregunta 5, y nos vamos para la pregunta 6, bien, en, la figura, tenemos de que, AB, wow, sí, muy bien, muy bien, joven Víctor, perfecto, en la pregunta, en la figura, AB, es igual a BC, es igual a AD, me piden hallar X, muy bien, aquí, vamos a, tener, vamos a, tener una forma de resolverlo, tal vez, hago otra, ya, bien, comenzamos, colocando nuestra figura, ya como es usual, tenemos la información, que BC, es igual a AB, y es igual a AD, bien, entonces, el triángulo, ABC, es isósceles, eso quiere decir, de que la medida, del ángulo BCA, en el triángulo, solamente que está arriba, ok, olvídense un ratito, de que está abajo, mide 5X, bien, vamos a hacer, una extensión, una prolongación, del segmento AD, en el triángulo ADC, ok, el teorema del ángulo exterior, que nos dice, que el ángulo exterior, a este vértice, en este triángulo ADC, es igual a la suma, de los ángulos no adyacentes, entonces, eso nos da como resultado, 17X, bien, pero, como ya tenemos 5, nos está faltando, 12X, justamente es eso, perfecto, vamos a seguir avanzando, vamos a trazar, una línea, de estos dos puntos, B, de B hasta D, ok, esa línea, y vemos, o notamos, del que el triángulo, ABD, es isósceles, ese triángulo, que está marcado, ok, entonces, tenemos que, por la suma, del ángulo exterior, miren aquí, en el vértice A, tenemos un ángulo exterior, que es 12X, entonces, como es isósceles, tiene que ser el mismo ángulo, ok, aquí, en el vértice B, y en el vértice D, entonces, eso, quiere decir, que esto de aquí, mide 6X, y el otro, 6X, porque, porque es isósceles, ok, bien, que otra información, tenemos, tenemos, que la medida, de BDC, B, DC, del triángulo, que está a la derecha, de nuestras pantallas, ok, BDC, mide 8X, ok, entonces, y además, tenemos, que el vértice D, por dato, ya, en el triángulo, ADC, mide 14X, entonces, si ya tenemos 6X, en esto de aquí, se ha puesto, para que, o cuánto falta, para que sea 14X, falta 8X, eso nos lleva, a decir, de que este triángulo, A, o BDC, es isósceles, entonces, al mismo lado, mismo, ángulo, y, aquí tenemos, ¿qué cosa? un triángulo, X, látero, ABD, entonces, si esto, es, equilátero, entonces, cada uno, de los ángulos, va a medir 60 grados, eso conlleva, a de que, X, vale, 10, y la respuesta, la D, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes, ahí? Bien, vamos a, a entender, de dónde sale, el 12X, ok, no se preocupe, claro, vamos a volver, a repetir, vamos, por partes, vamos aquí, vamos a, a la figura, vamos a dejar de compartir, y vamos a, nuestra siguiente figura, ok, aquí es donde, yo les voy a explicar, de dónde sale, el 12X, yo creo que está mejor, aquí, nada, en la presentación, perdón, con todos, los elementos, ya, bien, muchas gracias, este, Juan Mariano, de nada, bien, miren, el ejercicio, es este, tal cual, como está ahí, vamos a explicar, si necesitamos hacer alguna anotación, la vamos a hacer, vamos a, a escribirlo, si no, ok, tenemos esa información, y tenemos que, BC, es igual, a AB, y es igual, a AD, esa es la información del ejercicio, ok, bien, otra cosa, que tenemos, tenemos de que el triángulo, olvídense del triángulo, de aquí abajo, del ADC, solamente fíjense, en ABC, es isósceles, ok, entonces, si es isósceles, el triángulo de arriba, al mismo lado, mismo ángulo, entonces, si a este 5, a este que está en la parte, rayada con rojo, vamos a decirlo así, le corresponde 5X, entonces, a este que está también rayado con rojo, o sea, que va a tener la misma longitud, también le va a corresponder 5X, ok, perfecto, vamos a hacer una prolongación, ok, vamos a hacer una prolongación, lo que indica aquí, es lo siguiente, miren solamente, el triángulo, ADC, el triángulo, ADC, bien, tenemos el teorema, del ángulo exterior, el ángulo exterior, se mide desde la línea, o sea, el ángulo que forma, AC, esa línea, ese segmento que forma AC, con la prolongación de AD, ok, todo eso va a medir, ¿cuánto? 17 grados, ok, 17 grados, pero ya tengo 5, ¿cuánto me falta? me falta, me falta 12 grados, justamente aquí, como le hemos indicado, EAB, ¿se acuerdan cuando hicimos segmentos y ángulos? E, A, B, ok, faltaría, que sí, 12 grados para, 12X, perdón, para, completar los 17X, ok, hasta ahí, ¿está entendido? a ver, ok, perfecto, bien, como hemos entendido esa parte, vamos a proseguir, vamos a trazar una línea BD, y nos vamos a olvidar un ratito de ese 14 que está ahí, ok, y vamos a mirar el BD, bien, mirando el BD, ¿qué es lo que obtenemos? obtenemos una información de que ese ángulo, o ese triángulo, perdón, el triángulo ABD, es isósceles, justamente el que está aquí, ok, lo que estoy marcando, es isósceles, y utilizo mi, eh, teorema de ángulo exterior, entonces, la medida de este ángulo que está en el vértice D, más la medida del ángulo que está en el vértice B, me debe dar 12X, ok, entonces, voy a, voy a indicarlo aquí, voy a dejar de compartir un ratito, y voy a indicarlo aquí, bien, entonces, la medida, del ángulo, vamos a escribirlo mejor, ok, la medida del ángulo, A, D, D, más, la medida del ángulo, A, D, D, ¿debe darme cuánto? ¿debe darme? ¿cuánto? 12X, ok, pero además tengo de que el lado AB, es igual al lado AD, entonces, vamos a indicarlo esto como alfa, vamos a indicarlo esto como Z, Z, y esto como B doble, ok, entonces, la suma de Z con B doble, me debe dar 12X, pero como son, y como es un triángulo isósceles, al mismo lado, mismo ángulo, entonces, Z es igual a B doble, entonces, ¿qué es lo que tengo? como Z es igual a B doble, voy a colocar, vamos a colocarle B doble igual, entonces, B doble, más B doble, es igual a 12X, y 2B doble, es igual a 12X, el B doble lo dejo, en función de X, ok, entonces, ¿eso qué implica? implica, que B doble, vale, 6X, ok, perfecto, bien, vamos a, a compartir de nuevo, para, porque aquí está distorsionado, ok, bien, entonces, es por eso, que me sale esta información, que aquí es 6X, y aquí es 6X, ok, aquí le había puesto Z, y aquí le había puesto B doble, perdón, aquí Z y aquí B doble, abajo en el D, Z y, ya, ok, bien, como B doble, se vuelve, igual, a D, justamente ahorita, vamos a llegar ahí, señorita Alexia, bien, ahora, ¿qué es lo que tengo? tengo lo siguiente, en esta parte, no lo puedo, no lo, lo notan, en el vértice D, ¿qué es lo que dice el ejercicio? mide 14X, si yo tengo 6X, ¿cuánto es que falta en esta parte del triángulo B de C? 8X, muy bien, justamente eso, pero de nuevo miro el B de C, y tengo de que en el vértice C es 8X, y aquí 8X, entonces, al mismo lado, mismo ángulo, entonces, de ahí implica, de que B de E es igual a B C, ok, y mirando solo ese triángulo, que es equilátero, tenemos de que, es 6X es igual a 60, lo que ten, por lo tanto, X es igual a 10, a ver, como dice el joven Briegan, 18X es igual a 10, no, lo que estamos, seguramente está preguntando sobre esta parte, del triángulo equilátero, no, lo que sucede, es lo siguiente, es de que como tenemos el triángulo equilátero, entonces, cada ángulo, sí, ah, sí, 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 está bien, ahí está bien, dice, cheque, ah, sí, 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 pero lo que pasa, para ir un poquito más, está, está, está perfecto la, la esto, porque justamente he utilizado, la suma de los ángulos interiores, es, 180, sí, muy bien, está perfecto, sí, ya, pero además, vamos a adicionar algo, una propiedad, en la, en los triángulos equiláteros, no, ya, justamente, está perfecto lo que ha hecho el joven Brigan, pero vamos a adicionar, qué es lo que nos dice el triángulo equilátero, que cada, ángulo, vas, medir 60 grados, entonces, es por eso que tenemos, o sea, de, de lo que usted ha hecho, ya, hemos deducido, o se deduce, esas, esas cositas, ¿no? Como son iguales, entonces, los tres ángulos son iguales, está perfecto, y los felicito a todos los que lo han intentado, o los que han hecho, los que han participado, y los que no han participado, y tal vez lo han intentado, ¿ok? Perfecto, entonces, nos sale la respuesta D, vamos a nuestro ejercicio, número 7, ¿qué es lo que nos dice nuestro ejercicio número 7? es lo siguiente, en la figura, muy bien, muy bien, señorita Lucy, muy bien, en la figura, A, B, C, y D, forman una red de puntos topográficos, ¿ok? Donde las medidas de los ángulos, A, alfa, beta, y teta, están en progresión aritmética creciente, y suman 210, ayer la medida del ángulo entre linderos, B, C, y C, D, ok, vamos a ir por partes, voy a explicarles este ejercicio, con calma, ya, voy a repetirlo esta vez, y una segunda vez, para desmenuzar todos los detalles que están interviniendo en esta parte, bien, la solución es lo siguiente, vamos, como, vuelvo a repetir, cuando nos ponen un ejercicio, lo importante es la abstracción, ya, es mirarlo con cuidado, con calma, así, hay muchos, que no nos puede, no nos puede, mucho, no estamos afín a la geometría, pero, hay que mirarlo con mucha, con mucha, mucho cariño a la matemática, así, ya, entonces, la geometría es un, un campo muy importante, y esto nos va a ayudar mucho a tener una óptica diferente, bien, nos abstraemos, y los datos son los siguientes, dice que tenemos una progresión aritmética, bien, no coloco el otro, la, la, la otra dispositiva, diapositiva, que es subida, ¿por qué? porque va a aparecer toda la resolución, vamos a ir por partes, de ahí, voy a explicar parte por parte, ¿ok? Bien, una progresión aritmética, tiene elementos, ¿ya? y tiene una razón, ¿ok? Esa razón, la vamos a denotar como R, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una progresión aritmética, de números consecutivos, es 1, 2, 3, entonces, ¿cuál es la razón? Sumar de 1 en 1, o puede ser menos 1, 0 y 1, entonces, sumas de 1 en 1, o puede ser, 1, menos 2, menos 3, y así, entonces, la razón, es, menos 3, menos 1, y como quiera, ¿no? Entonces, eso es una progresión aritmética, ¿ok? Pero en este caso, vamos a colocar N, si nos damos cuenta, tenemos 1, 2 y 3, entonces, vamos a centrarnos en el 2, del 2, para el 1, ¿qué tengo que hacer? Restar la razón, que la razón va a ser 1, entonces, en vez de avanzar de izquierda a derecha, ahora retrocedo, ¿ya? o voy de derecha a izquierda, entonces, como voy a retroceder, le voy a colocar menos la razón, que sería menos R, en este caso, y, como estoy tomando puntos centrales del 2, para avanzar hacia el 3, entonces, voy a sumarlo, ¿no? Entonces, voy a sumarle la razón, que va a ser 1. En este caso, está en un sentido abstracto, ¿no? Que el 2 va a ser, vamos a, en vez de 2, vamos a tomar N, el anterior va a ser N menos la razón, porque estamos retrocediendo, y el posterior va a ser N más la razón, porque estamos avanzando. Bien, esas partes, lo voy a volver a explicar, no se preocupen. Bien, y todos ellos suman, entonces, alfa más beta más theta, suman 210, grados, pero, alfa, tiene un valor, que es N más R, que está aquí el primer, la primera expresión que está en celeste. Luego, beta tiene un valor, que es N, y theta, que es N más R. Entonces, tenemos términos semejantes, ¿cuáles son? N, N y N, que suma 3N, R, menos R, más R, son semejantes, sí, y tienen signos diferentes, entonces, desaparecen, y nos queda N, entonces, 3N es igual a 210, lo que implica que N vale 70. Bien, nos están pidiendo, hallar la medida de ese ángulo, que lo vamos a denotar con X. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la primera cosa que tenemos? El primer teorema que nosotros mostramos, un pescado, ¿no? Pescadito, que nos dice, la suma de beta, más X, es igual a alfa, más, beta, ¿no? ¿Ok? Esa es la primera información que tenemos, justamente, en esta parte. Bien, entonces, tenemos información sobre beta, ¿quién es beta? Es N. ¿Quién es alfa? Alfa es N, menos R. ¿Quién es beta? ¿Quién es teta? Perdón, N, más R. Tenemos términos semejantes, ¿tenemos quién? R con R se van, porque tienen signos diferentes, aquí tengo 2N, ¿ya? Entonces, X más N es igual a 2N, este N pasa a restar, y nos queda 2N menos N, nos queda, X es igual a N. Bien, pero como X es igual a N, y ya hemos detectado quién es N, nos sale que es el valor de 70 grados. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a, sí, vamos a ir desde el teorema adicional, ¿ok? Los que tienen la, solo un momento, los que tienen la, la captura, sí, sí, vamos a volver a explicar, el teorema adicional, vamos a, el teorema es el número 1, ¿ya? Vamos a ir, ¿por qué 70? Vamos a, vamos a explicar eso, ¿ok? Bien. Voy a explicarlo aquí con mucho, sí, es muy bonito el problema. Vamos a explicarlo, voy a abrir mi pantalla, y voy a explicarlo. Bien, ¿qué es la, la primera cosa que nos dice? Es lo siguiente, voy aquí, a ir por partes, o, en las partes, que está aquí. los ángulos, ok, todo, no está bien, los ángulos, están, todo lo que estoy, estoy marcando con anaranjado, en progresión aritmética creciente, ok, vamos a, ahorita vamos a explicar, por qué, todas esas preguntas, van a estar aquí, sí, es bonito y difícil, eso es lo importante. Bien, ustedes, ya, eh, puede aparecer esto en aritmética, en razonamiento matemático, tienen, tres, tienen, vamos a poner, P, uy, eh, eh, tienen, Tienen, Q, y, M, están en progresión aritmética, entonces, hay una razón, hay una razón, vamos, eh, vamos a, hay una razón, que está siendo sumada, ok, ok, lo estoy, lo estoy, lo estoy haciendo así, para que se pueda entender, y ver de qué, relacionarlo con nuestro problema, ok, entonces, para yo obtener, Q, a partir de P, ¿qué debo hacer? Sumarle, R, entonces, puede ser una línea aquí, vamos a hacer una pequeña línea aquí, bien, ¿qué es lo que hago? al, si a P, yo le sumo, R, obtengo, Q, ok, y, si yo, a Q, le sumo, R, obtengo, M, ok, hasta ahí, está claro, ¿qué es lo que hago? bien, ahora, vamos a relacionarlo, vamos a tomar como punto de referencia, el punto, Q, si yo quiero dejarlo todo, en función, de Q, o sea, si el P, quiero dejarlo en función de Q, tengo que despejar, ¿no? entonces, ¿qué hago? P, vamos a, vamos a, entonces, vamos a anotarlo aquí, P, es igual, a Q, menos R, bien, Q, es igual a Q, es decir, que 1 es igual a 1, entonces, no hay problema, y, M, es igual, va a ser igual a Q, más R, hasta ahí, está claro, sí, importante, importante la apreciación, ¿por qué no 2 más R? ¿por qué? porque justamente, porque justamente, estamos intentando relacionar, y si hacemos esa, esa, esa forma que nos está indicando el joven Álvaro, va a haber un poquito de problemas, en el sentido de que, no vamos a tener cómo eliminar la CERN, ok, aquí estoy colocando solamente esto por redundancia, señorita Alexia, ¿por qué Q igual a Q? no hay problema, ¿por qué? porque vamos a indicarle con otra letra, ok, al Q le podemos poner tal vez, Y, sí, es por conveniencia, joven Álvaro, ¿ya? y está muy, muy bien su apreciación, está perfecto, sí, señorita Alexia, esto de que Q es igual a Q, lo he puesto solamente porque es una tautología, es algo, es algo, no es algo que de otro mundo, sino que, aquí le vamos a colocar otra letra, ok, vamos a colocarle, una letra, en este caso vamos a colocarle N, miren, vamos a colocarle que sea N, entonces reemplazando en todo, ¿qué tengo? perdón, aquí, en este caso, ¿qué tendría? N, menos R, y aquí, N, más R, ok, hasta ahí, perfecto, ¿no? entonces ya saben cómo es que sale, y eso se llama una progresión aritmética, creciente, bien, esto de aquí es una progresión aritmética, ¿cómo es que es? justamente, es cómo se define una progresión aritmética, creciente, porque si fuese decreciente, entonces tendríamos que restar, no, menos R, menos R, menos R, y todo se hace la misma deducción, ¿estamos de acuerdo? ¿todo el mundo de acuerdo ahí? ¿no? ok, vamos a ver, ahora, vamos a leer nuestro problema, vamos a relacionarlo con nuestro problema, ok, dice, alfa, beta, y teta, entonces ya no tenemos, P, Q, M, si no tenemos, alfa, beta, y teta, ok, está en una progresión aritmética, creciente, entonces van a tener esta forma, como ya deducimos, alfa va a ser, ¿quién? N menos R, beta va a ser N, y, eh, la 8, vamos a, ahorita vamos a dar la información sobre la 8, para terminar de explicar esto, ok, y, teta, va a ser, N, eh, sí, solo un momento para poder terminar esto, y dar la información sobre la 8, ok, bien, y teta va a valer N más R, ok, entonces, vamos a colocar aquí, voy a colocarlo aquí arribita, ¿qué me dice el problema? alfa, 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 más, más, teta, es igual, a 210, muy bien, ¿quién es alfa? es, vamos a colocarlo, ¿quién es alfa? está, vamos a colocarle otro color, para colocarle, este es alfa, es, vamos a, para que se identifique mejor, eh, este es beta, y, este es teta, esto lo estamos reemplazando, ¿ok? solo estamos reemplazando, entonces, tenemos de que alfa, más beta, más teta, da 210, entonces, tenemos, términos, semejantes, ¿quiénes son los términos semejantes? N, más N, más N, que da 3N, ¿ok? o sea, aquí va a dar, 3N, es igual, a 210, bien, y estos R, se cancelan, porque tienen signos, opuestos, entonces, deducimos de que aquí, que N, 70, y, ¿qué nos dice el teorema adicional? el teorema adicional, es el teorema que, le hemos llamado de pescadito, o pescado, que nos dice, que la suma de los ángulos interiores, uno que está al frente del otro, es igual a la suma de los ángulos, exteriores, entonces, en este contexto, X, más beta, es igual a alfa, más, teta, entonces, vamos a ver de nuevo, ¿quién es alfa? alfa, es esto, perdón, alfa es esto, ¿quién es, teta? vamos a indicarlo con el mismo color, que lo indiqué, en la operación anterior, y, aquí, aquí lo hice mal, este es alfa, esto es teta, y, beta, es, este, lo estamos reemplazando ahí, y ahora resolvemos, tenemos, términos semejantes, cancelamos R con R, tenemos de que, X, más N, es igual, a 2N, entonces, este N, vamos a hacer la, toda esta información aquí abajo, entonces, X, más N, es igual, a 2N, esto que, que implica, que X, es igual, a 2N, menos N, esto que implica, que X, es igual, a N, ok, 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 exactamente, la suma, de los tres ángulos, justamente lo hice aquí, y lo marqué con naranja, los ángulos, alfa, beta, y teta, están en proyección, aritmética, y suman 210 grados, ok, entonces, toda la información está aquí, ah, ok, bueno, cuando, tenemos la progresión aritmética creciente, ya, entonces, eso que nos da la información, si ustedes perciben, eh, para que se ocurra este ejercicio, se cancelan los R, ¿no? pero, la definición de, de progresión aritmética, como lo voy a repetir, creciente, es de esta forma, ok, no es una cuestión, es una cuestión de, que ya está estructurada, en la definición, de progresión aritmética creciente, ok, ok, importaría la razón, necesitaríamos alguna otra información, tal vez, para que nosotros, eh, podamos explorar más en eso, necesitaríamos alguna otra relación, ya, y el ejercicio tiene que tener, una, una, un condimento más, para que nos pueda, nos pueda, podamos obtener esta información sobre la razón, ok, pero en este caso, eh, como les dije en las clases anteriores, eh, es que, nosotros tenemos que buscar la manera más adecuada, tenemos que ser muy suspicaces, no, ya, pero está bien, está bien, es, es un, es un momento también de que ustedes, eh, digan, no, por qué pensó, pero en ese momento del examen es buscarla, el camino que nosotros, eh, el camino que, más adecuado para poder resolver nuestro ejercicio, buscando siempre las cosas lógicas, ok, ¿a qué me refiero? Las definiciones y todo eso. Sí, sí, eso se aprende justamente con la práctica, ¿no? Por eso que siempre nos dicen practiquen, 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 y yo les digo que también practiquen, practiquen y practiquen, ok, vamos a abordar nuestro último ejercicio del día, ya, aquí yo había, este, colocado otros ejercicios, pero igual les, les dejo la, este, voy a pasar rápidamente para que hagan las capturas, y al final, este, también les dejo la clave de, de, de respuestas, ok, ah, sí, justamente, joven Mariano, en la 8, en la respuesta es la 120, sí, perfecto, bien, la 9 es la C, bien, vamos a ver, justamente ese es el ejercicio que vamos a ver, la 8, van a utilizar, dos veces el teorema del ángulo exterior, lo relaciona, le va a quedar una ecuación, dos ecuaciones, perdón, y de ahí van a deducir el valor, que nos están pidiendo, ¿no? que es el X más Y, perfecto, vamos a un, tercer ejemplo, vamos a ver qué tal nos sale aquí, bien, pero vamos a, hacerlo aquí rápidamente, para poder, este, avanzar, porque ya estamos cerca de terminar, ok, en la figura, AB, representa el soporte del faro, y este, y está sostenido por los cables AD, y AC, si BD mide dos metros, y AC, 10 metros, hay la distancia entre los puntos de anclaje, C y D, ok, vamos a hacer la, la resolución, vamos a repartir nuestra información, BD vale dos, AC vale diez, y nos piden X, bien, esto de aquí justamente, justamente, si ustedes ponen un valor beta, ¿cómo es que aparece ese, 90 menos alfa? bien, hagan, como hizo el joven, Briga, suman 90, más alfa, y más beta, ya, entonces, vamos a, hacerlo aquí, rapidito, suman, aquí, alfa, el beta es que tenemos que hallar en función de alfa, 90, y, es igual a 180, entonces, despejando todo y dejando el beta solito, nos queda aquí, este 90 menos, 180 menos 90, nos queda 90, menos alfa, y justamente, el beta sería, lo que apareció, ahí como 90 menos alfa, bien, perfecto, vamos a ir rapidito, para ir, terminando, bien, entonces, vamos a trazar a F, tal que FB, sea igual a FABD, sean dos, ya, y que esto funcione como una, mediana y altura a la vez, ok, están compartiendo, y vamos a mirar, estos dos triángulos, ok, entonces, esos triángulos, sí, solo un momento, ya, un minuto, acabo, le hacen la captura, y luego le dicto las, las, las alternativas, ok, solo un momento para terminar, bien, esos triángulos, que están marcados, son congruentes, lado, ángulo, lado, bien, entonces, ¿por qué? porque en este punto, tienen como referencia, ya, este punto morado, entonces, le corresponde 90 menos alfa, bien, entonces, por el teorema de suma de ángulos interiores, tenemos, lo siguiente, en el triángulo ACF, ok, 90 menos alfa, de este vértice F, más 2 alfa del vértice C, más el, la medida del ángulo FAC, es igual a 180, lo que nos da, como resultado, del triángulo AFC, olvídense de la línea que está adentro, nos da 90, menos, alfa, ok, bien, entonces, ¿qué información, además, nos da? Que el triángulo ACF, el triángulo grande, es isósceles, al mismo lado, mismo ángulo, entonces, X más 2, más 2, que es X más 4, es igual a 10, lo que implica, que X es igual, a 6, ok, y la respuesta es, la C, bien, jóvenes, voy a, mostrarles, la, esto de aquí, para que hagan las facturas respectivas, voy a darles unos segundos, nada más, ok, vamos a ir, con eso, esa es la 9, la 10, 10, sí, sí, joven Mariano, queda grabado, ok, porque, X más 4, es igual a 10, porque mira, en el vértice A, tienes 90 menos alfa, y en el vértice F, tienes 90 menos alfa, mismo lado, mismo ángulo, entonces, X más 2 más 2, tiene que ser igual a 10, ok, bien, vamos, este, voy avanzando, justamente salió por el teorema, de los ángulos interiores, que justamente, sumo, 90 menos, menos alfa, 2 alfa, y a esto le pongo la medida del ángulo, FAC, F, A, C, ok, y despejo todo, cuánto vale FAC, tengo términos semejantes, tengo que, menos alfa más 2 alfa, me sale alfa, este 90 pasa aquí, 180, y luego, 180 menos 90, sale 90 menos alfa, ok, bien, voy a dictarles, como va a quedar grabado, voy a dictarles las alternativas, y luego, me paso a despedir, ok, en el ejercicio 10, esta, sale la respuesta A, ok, en el ejercicio 11, sale la respuesta A, en el primer ejercicio, la respuesta es la A, ok, en los tres, es la respuesta A, vuelvo a repetir, una vez más, en el número 10, es la A, en la 11, es la A, en la, el primer problema, es la A, y esto es, la clave de, respuestas, ok, hagan las facturas necesarias, y bueno, jóvenes, agradecerles una vez más, por su atención, ok, la 11, la 11, sale la A, sí, 10, 11, y el problema 1, sale la A, nos vemos jóvenes, hasta la próxima semana, muchas gracias, nos vemos.